El sistema con red ha registrado 14 incidentes. En el bulevar Vía Deportiva en Misco, Guatemala, se registró una persona fallecida que fue arrastrada por el río. En el municipio de Palencia se registra una grieta en el suelo. Un colapso estructural en el puente vehicular en el Chalpetén. En San Martín, Zacatepeque, Esquetzaltenango, se registró flujo de lodo en el kilómetro 237 de la Ruta Nacional Nº 3. Cuatro derrumbes se registraron en Quiché, dos en el municipio de Chiché y dos en Nevaj. En San Pedro, Jocopilas, Quiché, se registró un colapso estructural, una inundación y un deslizamiento se registraron en Uspantán, Quiché. Un derrumbe en el kilómetro 280 en San Marcos. En el municipio de San Pedro, Jocopilas, Suchetepeque, se registró una persona arrastrada por un río y un deslizamiento se registró en la Unión Zacapa. Más de 4,600 personas han resultado afectadas derivado de las lluvias de las últimas horas. Los mayores acumulados de lluvias, según el INCIBUME, se registraron en el departamento de Zacapa, en el departamento de Guatemala y en San José, Escuintla. Permanecen activos 11 albergues, tres en Pansos, Alta Verapaz, seis en Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz y dos más en Joyabaj, Quiché. 366 personas se encuentran albergadas actualmente. En total de la temporada, 1,619 incidentes son los que se han registrado. Más de 2,889,000 personas han resultado afectadas. 6,723 personas damnificadas, 13,063 personas evacuadas, 34,201 personas atendidas, 2,211 personas albergadas, 6 personas desaparecidas, 23 personas heridas, 42 personas fallecidas. En daños a vivienda e infraestructura pública, se registran 1,985 viviendas en riesgo, 1,257 viviendas con daño leve, 5,090 viviendas con daño moderado, 373 con daño severo. Se registran 169 escuelas afectadas, 460 carreteras afectadas, 6 destruidas, 33 edificios afectados, 77 puentes afectados, 27 destruidos, 5 puentes de hamaca afectados y 14 destruidos. Conred le recomienda estar pendiente de las condiciones atmosféricas. Le recomendamos conocer los planes locales y municipales de respuesta, elabore su plan familiar de respuesta y tenga lista su mochila de las 72 horas. Por ningún motivo, intente cruzar los ríos crecidos. Recuerde que el 119 es el número de emergencia de Conred.